Amiga, hoy te vengo a hablar de algunos productos de limpieza que utilizo en mi casa y cuáles son los truquitos que yo les aplico para que se vuelvan más efectivos y que me duren mucho más tiempo. Pero también vamos a hablar del bicarbonato de sodio que utilizo para limpiar la casa y el otro bicarbonato de sodio que es para utilizar en la cocina, en la comida. Pero también vamos a hablar de los jabones en barra. Tanto para lavar la ropa como el que usas para bañarte. Y no podía faltar nuestro fabuloso, sí, el fabuloso de la banda. Entonces quédate hasta el final del video porque vas a ver que vas a aprender muchísimo con estos truquitos que te voy a compartir a continuación. Pero antes quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo hacer que tus productos de limpieza te duren más, pero eso sí, de una manera efectiva y ahorrando dinero. Ven, ven y rueda video. Cuando vayas a comprar tus productos para limpiar tu casa, te recomiendo que los compres en un lugar de confianza. Aquí te estoy mostrando este bolsón de 5 kilos de bicarbonato de sodio, pero yo no lo compro en cualquier parte, yo siempre los compro en Juliao. Juliao está en varias ciudades de la costa caribe colombiana y ahorita te los muestro. En Juliao compro el bicarbonato de sodio que utilizo para limpiar la casa, pero en la cocina, a veces en las comidas, necesitamos utilizar bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio yo no lo compro en Juliao. Ese bicarbonato de sodio que es el del frasquito que les estoy mostrando, ese lo compro en el de uno, en cualquier supermercado, en la sección de comida. Y aunque el bicarbonato de sodio es uno solo, yo prefiero mantenerlo separado, el de limpieza y el comestible. Ustedes saben que yo misma preparo el vinagre blanco de limpieza y lo compro en Juliao. Juliao está en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Tómale un pantallazo y mira que lo puedes conseguir también en Facebook y en Instagram. Ahí está su página y hacen envíos a toda Colombia. Aquí les estoy mostrando el ácido acético glacial. No lo compro en ninguna otra parte, solamente que en Juliao, porque es una tienda de confianza y de renombre. Si tú quieres saber cómo preparo mi vinagre blanco de limpieza, házmelo saber en un comentario y yo con gusto te comparto la receta. Y te cuento que tú con este ácido acético glacial puedes hacer a este negocio, vender vinagre blanco de limpieza a todas tus amigas. Muchas amigas también me han dicho, oye Sol, mi ropa se manchó de suavizante de ropa. Tengo un pantalón blanco que se manchó con el azul del suavizante de ropa. Y claro, yo le creo, porque hace poco me pasó con el plumón o plumero que utilizo para limpiar. Yo le he hecho suavizante de ropa para que atrape más el polvo, los pelos, el sucio, y que quede todo perfumado y a la vez impermeabilizado, porque el suavizante de ropa te ayuda a impermeabilizar superficies como granitos de mármol, pisos, madera, porque es a base de grasa. Entonces, ¿qué hice yo? Como le eché el suavizante de ropa azulito al plumón, al plumero, quedaron unas partes azulitas y eso no me gustó. Fui a tiendas Ara y vi este suavizante de ropa que es blanquito. Entonces, cuando tú vayas a utilizar suavizante de ropa para tu ropa blanca, puedes utilizar este. El suavizante de ropa yo solamente lo utilizo para limpiar, no para perfumar la ropa. Si tú quieres saber cuáles son los suavizantes de ropa que utilizo para enjuagar la ropa, házmelo saber, porque aquí están las recetas de esos suavizantes de ropa maravillosos y súper económicos. Oye, y los haces en tu casa. Y otro truquito para que los suavizantes de ropa comerciales no te dañen la ropa, disuélvelos antes de echarlo en la lavadora. Y ojo, no se lo eches encima de la ropa. Bueno, aquí tenemos al rey de la limpieza en la casa. Y no solamente es el rey de la limpieza, es el mejor insecticida que puede existir sobre la tierra. Sí, amiga, te lo digo por experiencia. No te lo digo porque otra persona me lo dijo, no, porque yo lo he comprobado. Este es fabuloso, que es un limpia piso, pero no solamente es un limpia piso. Con este fabuloso, tú puedes limpiar la estufa, puedes acabar con las cucarachas, las moscas, los zancudos, las hormigas. No, 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 amiga, para limpiar las ventanas, los vidrios. Amigos, este fabuloso es la maravilla china, pero en fabuloso. Amiga, si tú le quieres dar un toquecito de fuerza, más de la que tiene, puedes echarle un poquito de bicarbonato de sodio. Yo no lo disuelvo con agua porque me gusta utilizarlo puro, pero eso sí en poquitas cantidades. Y si no le quiero echar bicarbonato de sodio, puedo echarle un chorrito de vinagre blanco de limpieza. Este es el vinagre que yo preparo aquí en mi casa y que te acabo de mostrar el ácido acético glacial que compro en Juliado. Ahí le eché un chorrito de vinagre blanco. Mira, para limpiar un closet que huele a humedad, que está lleno de polillas, de cucaracha, dale una limpiadita con este fabuloso y me vas a echar un cuento. En las noches, rocíale fabuloso a todos los sifones y me vas a echar un cuento. No es cuento, amiga. No es cuento. Te lo digo porque yo lo he probado. Y no es de hoy ni es de ayer. Ya llevo tiempo utilizando el fabuloso de lavanda. Mira lo que hago. Mantengo el fabuloso en varios tarritos. Uno para el baño, otro para la cocina. Siempre le coloco el atomizador para que me rinda y sea mucho más práctico utilizar el fabuloso. Ya sabes, para los sifones, para la estufa cochambrosa llena de grasa. No, amiga. Como quita grasa. Es la maravilla china. Y si tú quieres un video solamente con los usos que yo le doy al fabuloso, házmelo saber en un comentario. Y ya sabes, amiga, amigo. No se te olvide regalarme un dedito arriba. Y de paso te suscribes y activas la campanita. El jabón rey, yo lo amo. Muchas amigas me dicen, Sol, pero es que el jabón rey huele a feo. Ay, amiga, pero yo no sé. Yo no le encuentro. Yo no le encuentro el olor a feo al jabón rey. Pero cuando tú compres, no importa que no sea el jabón rey, que sea el jabón sote, el jabón llave, el jabón popella, el jabón arena, el jabón que tú quieras para lavar la ropa. Amiga, cuando lo compres, sácalo del empaque. Y sabes qué? Ese jabón de barra te va a durar dos y tres veces más de lo normal. Mira, cuando un jabón se deja hacer figuras como lo que yo estoy haciendo en este momento. Amiga, es porque el jabón se te va a acabar rápido. Entonces tú lo sacas del empaque. Mira, mira lo que le estoy haciendo nada más con presionarlo con el dedo. Mira todas las figuras que le hice. Este jabón se te va a acabar rápido. Sácalos del empaque y déjalos al descubierto, a la intemperie. Estos dos jabones, yo les quité el empaque hace ya unos días, hace como unos tres, cuatro días. Y quiero que veas, mira lo duro. Y ahora voy a poner el micrófono para que escuchen lo duro que suenan estos jabones, de lo duro que están. Aquí ya viene, mira. Mira lo duro que suena. Ahí le voy a dar en la esquinita para que te des cuenta que no se le hizo tan fácil el golpe, porque este jabón está duro. Este jabón lo compré en tiendas de uno, el típico y tradicional jabón oro de aquí, de Barranquilla, pero que ya lo puedes conseguir en cualquier tienda de uno de Colombia. Quitándole el empaque a los jabones, no te preocupes que vaya a perder su efectividad, su aroma, de que no vaya a ser espuma. No, no, no te preocupes. Pero eso sí, estos jabones, después de cinco días, de ocho días, de haberles quitado el empaque, me vas a echar un cuento, amiga. Vas a quedar encantada. Y con el jabón de baño, amiga, lo mismo. Cuando los compres, sácalos del empaque. No van a perder su fragancia. Y aunque ellos son duritos, te van a durar mucho más tiempo. Y es que a veces intentamos sacar el jabón de baño de su empaque y nos cuesta algo, ¿verdad? Entonces no hay problema, amiga. Échale un chorrito de agua y mira lo fácil que sale el jabón de baño sin que le quede el papel pegado. Mira, sin nada de complique. Pero eso sí, si tú sacas este jabón de baño de su empaque, te va a durar dos y tres veces más porque se va a poner mucho más duro. Por la fragancia, como te dije, no te preocupes. Y por su efectividad, nada, 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 amiga. No te preocupes. Bueno, amiga, espero que este video te haya sido de mucha utilidad y que se lo mandes a tres amigas tuyas. Vas a ver que ellas enseguida van a comenzar a aplicar todos estos ticsitos. Que estos jabones en barra te duren tres y cuatro veces más solamente aplicando este truco súper sencillito, pero eso sí, efectivo. Amiga, amigo, que no se te olvide abrir tu canal de YouTube. Con YouTube vas a tener tranquilidad financiera. Ojo, no es milagroso. Hay que trabajarlo, pero tampoco es imposible. Y que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostilla. Chao, que Dios me las bendiga y fuera carajo. A cuidar y hacer efectivo tus productos de aseo para tu casa. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.